¡Atención! Allí va Flores. Saca la pelota Escobar. Flores, offside. Fabiani con el brazo, Fabiani. Tapó el arquero. ¡Gol! ¡Bonanote! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Bonanote. 45 minutos, señores. Uno para River. Cero para Nacional. ¡Bonanote lo hizo! Entraba en la zona roja. En esa zona en la que hay que estar. Muy atento. En la que no se puede concentrar ningún equipo. Este que había batallado de la manera que batalló. Llega al centro. Recibe Fabiani. El toque, el arquero. Para mí es offside de Bonanote. Y Bonanote que la mete. Y no sé si en la posición de Fabiani no también. Fabiani recibe. Pecho y brazo. Para mí Fabiani la para. Hace pecho, brazo. Sí. Y Bonanote está no offside. Y cuando la tira, la tira para adelante. Y termina ganando River un partido. Que había defendido bien el equipo paraguayo hasta esta acción. En la que no se permiten distracciones. En la que estamos ante una jugada muy, pero muy discutida. Muy discutida. Pero va a entrar Nico Domingo.